Eduardo Villegas espera que se recupere en Diego Bejarano, Sacha Lima y Walter Beisaga para ir definiendo el equipo que presentará ante el Arsenal de Sarandí. El juego nos jugamos un gran partido, un objetivo para nosotros, así que en lo personal muy bien, preparándome, tratamos de recuperar las dos semanas que estuve parado, cuanto a lo físico, el mismo ritmo futbolístico. Ernesto Cristaldo, que ya jugó dos partidos consecutivos como titulares, firme candidato de partidos del Vamos ante el conjunto argentino. Vamos a hacer lo imposible para tratar de contrarrestar lo que ellos tengan, lo que ellos puedan hacer y, bueno, por lo menos aquí de local vamos a tratar de hacer lo mejor en la parte localía.